Ahora te ha gustado lo de soy una buenaza, ¿eh? Ahora está metido en todo esto por mi culpa. Roti Pops es mi amiga, tengo que encontrarla. Y lo harás con esto. Rana Marina. Ya puedo bucear. ¿Una moneda de fusión? Esta tiene la marca de la rana marina. Rana marina, las ranas marinas son criaturas poco frecuentes que habitan la isla. Pueden nadar a través de agua salada a velocidades increíbles. Con sus habilidades, quizá puedas encontrar la fuente del mal en este lugar. Cuando estés en el agua, pulsa abajo para nadar. Para frenar, mantén pulsado X. O sea, va a ser más complicado. Vale, no para, ¿vale? Va rápido pero no para. Va siempre hacia adelante. No le he dado ni a uno. ¡Enciéndete! ¡Hala! No me he caído de milagro. Bueno, pues ya podemos nadar. Ya podemos acceder a casi todas las partes. ¡Epa! ¡Uy! ¡Qué me da! Ahora ya solo es cuestión de ir recorriendo mapa, abriendo, 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 abriendo. Y... Y poco a poco. Muy bien. Es un salto chulisísimo, ¿eh? Vamos. Me ha salido perfecto. Ole. Muy bien. Va a salir un salto maravilloso. Vale, guay. ¡No! Joder. Vale. Joder. Madre mía. Madre mía. Madre mía que bien me está saliendo esto, oye. Una habilidad, un saber hacer, un sabor a fer. ¿Sabor a fer? ¿Qué es eso? No sé por qué me empeño en hablar idiomas que no sé. Es una cosa... Ha pasado siempre pero no entiendo. Vale, ya está. Vamos a ver qué me ha encontrado por aquí. ¡Ay! ¡Qué me da! ¡Ah! ¡Que me mata directamente! ¡Joder! Vale. O sea, si te tocan, te matan. Pero me falta el poder... Me falta un poder. El poder de saltar hacia arriba... Me falta. No, 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 no lo tengo todavía. Y no me vendrá mal. A ver... ¿Qué tengo por aquí? A ver... Mapa... Ah, vale. Pues mira, aquí va a haber un... Coño, ¿y tú de dónde sales? Aquí va a haber un corazón. Tal cual. A ver a dónde caigo ahora. Vale. Tengo que hacerlo otra vez. Muy bien. ¡Uy! ¡Qué rápido lo he hecho! ¡Madre mía! ¡Qué habilidad! ¡Felina! ¡Qué habilidad! ¡Felina! ¡Ups! ¡Eh! ¡Tú! ¡Toma! ¡Vale! Por aquí no puedo pasar. ¡Qué bien! ¡Estupendo! Tengo que volver para atrás todo. ¿En serio, tío? ¡Que aquí muero! ¡Muero muy fuerte! O sea... No, no creo que... Voy a probar. ¡Lenarme de vida! ¡Intentar pasar! A ver... A ver cómo muero. ¡Buah! No llego ni de fly. Nada, nada. Necesito habilidad de nadar en veneno. ¿Cómo que fin del juego? ¿Cómo que fin del juego? ¡No llego! ¡Gilipollas! Tengo que repetirlo todo otra vez. ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Qué calvario! ¡Qué calvario! ¿Dónde estoy? Soy muy tonto ¿Por qué soy tan tonto? ¿Dónde estoy? Joder, 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 joder Soy idiota Soy muy tonto Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Qué tonto soy, de verdad ¿Cómo es posible que sea tan, tan ¿Cómo es posible que sea tan, tan ¿Cómo es posible que sea tan? No Ah, vale, que no me he curado, que iba con poca vida Madre de Dios, pero, pero Por, por, por el 78 Ese año Que me tocaba elegir de los primeros Pero no sé por qué No sé por qué Eh, estaba llevando las cosas Joder, colega Qué tristeza, de verdad En fin En fin, será fin Date quieta, tú Muérete, muérete, muérete Muérete, muérete Estás muerta ya Te lo sé yo Te lo sé yo Que estás muerta Me voy a quedar sin Me voy a quedar sin Magia De hecho ya me he quedado sin magia Epa 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 Mira que bien Te he hecho daño hasta cuando me intentas pegar Date quieta Ya está Se la mata rápido La verdad Pero joder que tonto soy De verdad Ay, Dios mío Qué calvario Hay que quererme Hay que quererme Ya está O sea, no tiene más Vale, no quiero bajar Porque Porque si bajo Si bajo Luego no puedo seguir No quiero hacerlo toda otra vez Quisir Que voy a ir por otro sitio Cuando tenga la fusión Ya me iré por Por donde tengo que irme Mira, voy a guardar Cuando tenga que ir a por el mal Ya sé por donde tengo que venir Vale Uy No me peguéis Soy un buen bicho No me peguéis Es imposible pasar ahí Sin que te peguen Ay, no puedo salir de aquí ¿Cómo? No puedo salir ¿En serio? Esta es la última De las medio Sí Me falta Encontrar a la zombie Que no es una medio genio Sí, que no es una medio genio Es una amiga zombie De otros juegos pasados Que 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 tengo que encontrarla La cuestión es que No puedo salir de aquí Creo Miércoles Vale Creo que no puedo salir No he visto ningún sitio Por donde poder ir Así que no sé yo Joder Madre mía Qué habilidad Gatuna Tengo De verdad Casi 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 Como si no hubiese Pasado ya Este sitio Tío Arqueroso Vale Bien Bien Estupendo Guay Está bien A ver Tiene que haber Algún sitio Por el que pasar Que se me ha Se me ha Que se me ha colado Tiene que haberlo Porque si no No sé No puedo pasar por el veneno No puedo volver Tiene que haber Tiene que haber algún sitio Por el que pasar Por aquí Claro No estará Ni el corazón No he cogido Ni el corazón Ni he cogido Nada Me cago en Joder Qué puntería Ay Dios mío Estoy fino 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 Ahora lo tengo que hacer Otra vez Porque tengo que coger El corazón Muy bien Ay Me ha salido la primera Eso siempre está bien Vale Uff Fuck Oye tú Has pegado Vale Y ya está Y de aquí no puedo pasar ¿Por dónde coño Tengo que ir? Si no puedo ir por arriba Y no puedo venir por aquí Espérate igual Ah 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 Ahora se me entendo Menos mal que se me ha ocurrido Uy No me han explicado a mí En ningún momento Que podía hacer esto Eh O sea Muy mal eh Amigos Hola guapo ¿Qué tal? Vale Ya estoy Estoy en un Vale Ya estoy aquí Voy a guardar Voy a guardar Que no se diga Oh sí Quiero guardar Sí Por cierto Por cierto Este cacharrito No lo he abierto Aquí puedo hacer cosas No Igual en el siguiente ¿Por qué se ha cambiado esto? No Aquí no Ah Pero aquí hay agua Esto Esto puedo entrar ahora aquí Ya tú What? Hostia Ja 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 El Pac-Man Qué bien Bueno guapo Yo me tengo que ir Pues Nada Eh Pasa Pasa bien el día Ya nos veremos En otro momento Te dejo bien Mientras entreno en el gimnasio Eh Vale Pues muchas gracias Eh Que usted lo entrene bien Siempre viene bien Hacer un poquito de ejercicio Muy bien Preparando cosas para abrir Para abrir la taberna ¿Vas a hacer directo esta mañanita? Uy Uy Si disparan estos cosas Madre mía O esta tarde O preparando cosas para esta tarde Uy Y las rojas ¿Qué hacen? Las rojas Ah Las rojas hay que coger las dos veces Uy Me está gustando mucho esto Me están dando una pasta indecente Dinero gratis Madre mía Que guay Me está Ay Que me dan Lo que no sé Si me mataran de un golpe Si me apetece Porque tengo el rainbow Dentro indajez Y eso ¿Y eso qué significa? Que tienes un arco iris en la cabeza ¿Qué significa? Porque a mí se me escapa un poco Eh Aquí hay algo Que estoy viciado Ah El rainbow six Ese es bueno Es estrategia de acción Se podría decir No he jugado ninguno La verdad La verdad que los de Todos los de este tío De Tom Clancy No he jugado nada Pero a nada A ver Fuego Garra Araña Escudo Fuego Garra Araña Escudo Fuego Joder Me voy a tener que acordar Espérate Me lo voy a apuntar Fuego Garra Araña Escudo Como molan los juegos Que te tienes que apuntar Las cosas Me gustan muchísimo Porque me hacen Me lo ponen difícil Para cerrar el El boli No por otra cosa Hola amigo Tú Fuera Au Eso ha dolido Tram Ha quitado un Un corazón entero De un golpe De estos asquerosos No 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 Imagino Que abajo Se habrá abierto Deduzco que se ha abierto aquí abajo Oh, sí Vale Hombre, el mapa, mira que bien Así puedo ir rellenando cosas Perfecto Uy, pues no me falta nada Madre mía, si lo tengo todo hecho Vale, ya sé dónde tengo que utilizar El... Ya sé dónde tengo que utilizar lo que me han dado de... Lo que me han dicho de que tengo que hacer Yo me entiendo, no os preocupéis que yo me entiendo Yo cuando hablo me entiendo, eh Vosotros igual no, pero yo me entiendo perfectamente No os preocupéis No os preocupéis que yo sé Yo voy Tengo que hacer esto Ahí va, ahí va Sé a dónde tengo que ir, vale No os preocupéis Si alguna vez no me entendéis Tened en cuenta que en mi cabeza Si no me equivoco el botón Todo funciona ¿Vale? En mi cabeza, si no me equivoco el botón Todo funciona Uh, fuck No me he caído De milagro Uh, fuck Joder, macho Pues nada Empezamos otra vez ¿Cómo uso este tipo de plataformas? Me sacan de quicio Me sacan de quicio De verdad Me sacan muchísimo de quicio estas plataformas Eh, uy No, mierda No El corazón ¿Por qué? Tengo que dar toda la vuelta ¿Por qué? No quiero Qué desastre Por Dios Qué desastre Espera, por aquí puedo ¿What? ¡Hala! Qué guay Me ha molado Me ha molado Voy a abrir la cosa esta Que tengo por aquí Que tengo por aquí la clave Vale, esto es fuego aquí arriba Garra aquí Aquí escudo Y aquí araña Perfecto Ah, pues tengo que No puedo dejar el corazón Los corazones son importantes Te curan y tal Te dan más vida Y esas cosas Y creo que lo tengo que hacer otra vez Ay, Dios Qué pereza Espero que no me salga otra vez todo esto Ah, vale Menos mal Me ha gustado lo del Pac-Man Ha sido chulo Ha sido guay Es por aquí ya Vale Esto sale rapidísimo entonces Además no me están saliendo los bichos otra vez Porque ya me los he cargado Así que estupendísimo Pero tengo que volver a hacer esto otra vez Claro Tengo que volver a hacer esto otra vez Tengo que volver a hacer esto otra vez Ay, Dios No te tires No te tires Por favor Primero esto Lo más importante esto Es lo más importante Epa Vale, y ahora ya Puedo hacer así Y ahora ya puedo subir por aquí Para cosas Para romper esto Porque si no el Tok me va a decir Rompe la piedra Rompe la piedra Y voy a guardar Voy a volver Espera, no Esto es por aquí Voy a volver a guardar Porque todos me conocéis Y sabéis que puedo morir en cualquier momento De forma muy absurda Con lo cual Voy a hacer que El corazón ese que me han dado No se pierda En la inopia Y así cuando vuelva al pueblo Puedo ponerme otro corazoncito Y ahora deduzco Que ya puedo irme a esa zona Donde está El jefe La última ninfa Que es allí al fondo Porque aquí no me queda más por ver Está todo descubierto Excepto aquello A ver si tiene a mi amiga A ver si tiene a mi amiga La zombie por ahí Que no lo sé Pero todo puede ser Ah, vale Si me acaban de dar La llave Ay, mira, pues no Esto no Vale Vamos a limpiar el agua Ahora que ya lo sabemos La puntería tenemos Amigo He cogido todos los corazones De esta zona Qué bien Uy, un atún Hacía mucho que no me daban atún Turun tun tun Hola abuelo Vale, viene jefe gordo Que me han llenado todo Vamos a hacer la de siempre Nos ponemos la espada Nos acercamos mucho Y le pegamos A la ninfa A ver si funciona Uy, qué bicho más feo Me gustan mucho los malos de este juego Por cierto ¿Sois conscientes De que la mitad De los juegos Que anunciaron En la conferencia De Sony Son de tías Ni papel pescador Criatura a las profundidades ¿Sois conscientes De que el prota De la mayoría De los juegos Son Son mujeres A ver, a ver, a ver A ver Tengamos las estampas Uy Vale Uy Joder ¿Quieres moverte tú? Al final me van a dar Vale Pero qué fantasía Hola, me ha tocado Toda la vida Si hay mucha mujer Va a arder Twitter Y va a ser bonito Si tú te fijas En todos los juegos Que han presentado Más de la mitad El protagonista Es una chica Échale un ojo El de Square Enix El El Kena Además Títulos gordos El de Horizon Zero Dawn O sea Es para Es para mirarlo Porque La gente No se ha coscado De eso Yo creo Eh A ver Amiga ¿Me dejas hacer cosas? Joder Macho Colega Déjame pegarte Aquí te pego Vamos Todo lo que haga falta Y más Se ha pirado Pues poco La he pegado Uf Libradita Muy buenas Estos que Baja Baja chiquilla Hazme caso Eso es Eso es Ya está Ya está Viste la conferencia De PS5 Cuéntanos tu punto De vista Mira He grabado Un vídeo De 43 minutos 43 ¿Qué se dice pronto? Que voy a subir al canal de YouTube En cuanto termine el directo Lo tengo ya montado Ya está Está hecho Está renderizado Y se va a ir para allá Calculo que para la una Estaré ya Estaré ya online Para que lo podáis ver Y Y comentando todos los juegos Y todo Todo Pero ahora si quieres te doy un Un resumen Lo has logrado Y tú también Vaya Esa Magia de rana marina Es de lo más práctica No sabía que podía transformarme así Eres mucho más capaz De lo que te imaginas No haces más que repetirnoslo ¿Por qué estás tan segura? Porque tengo esto ¿Un libro? Un álbum Me lo regaló mi madre En realidad Es Todas nuestras madres ¿Cómo? ¿Sois hermanas todas? Antes de que se marcharan a su mundo Cada genio plasmó sus pensamientos Está lleno de recuerdos Consejos De todo aquello que quisieron compartir con nosotras Como soy la mayor Dejaron el libro a mi cargo Pensé que al visitar la isla Y al participar en la actuación Podría compartirlo por fin con otras medio genio como tú ¿Quieres decir que ahí dentro hay un mensaje para mí? ¿Un mensaje de mi madre genio? ¿Quieres verlo? Ay, es más que nada en el mundo No conoce a su madre, ¿vale? Pero primero Debo rescatar a Roti Pops Entonces cuenta con mi ayuda Si puedo hacer algo Avísame Yo Pedir ayuda es difícil Plink Vera y Zapel Utilizaron piedras de fusión Para compartir sus poderes conmigo Su magia me ha ayudado a rescatarte Harmony ¿Podrías compartir tu magia conmigo? Pedir ayuda debe ser el mayor reto de todos Por supuesto Estaré encantada de compartir mis habilidades contigo Pero para eso necesitamos una piedra de fusión Será mejor que empecemos a buscar Sígueme Vale A brief resumen Se viene el a brief resumen Uy Espérate Ahora se viene el a brief resumen Santae Este espíritu dice que te conoce Es cierto Ella es quien me ayuda a encontrarte Anciano Al parecer te debo la vida Gracias No es necesario Es más Puede que aún os sea útil ¿Decís que necesitáis una última piedra de fusión? Sí ¿Sabes dónde podemos encontrarla? Sí En el fondo del mar Ahí encontraréis a alguien que quizá os pueda ayudar Bajad hasta el fondo oceánico Y estoy segura de que hallaréis lo que buscáis Vale El fondo oceánico Va a ser Aquí O aquí O aquí Hay muchos sitios ahora En los que puedo acceder Directamente En fin Voy a ir mirando Bueno A brief resumen Me ha gustado la conferencia ¿Vale? Espera Pero primero Antes de nada Voy a ir a los corazones Me ha gustado la conferencia Porque Ha sido bastante más amena Que las últimas que venía haciendo Son juegos Y apenas unas Unas poquitas frases de algo Pero Entre medias Un poquito A lo que nos ha acostumbrado ya Microsoft Con sus conferencias Que son muy amenas Muy rápidas Todo de videojuegos 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 Y me mola que hayan tomado ese camino Porque Porque si no Es un tostón Y a nadie le interesa Que puede hacer la consola Que te lo cuenten en una conferencia Mejor que te lo pongan por escrito Y a correr En una conferencia Lo que tienen que enseñar Esos juegos Y es lo que han enseñado Con lo cual Me ha gustado Me han gustado los juegos Me ha parecido muy atrevido Por parte de De Sony Muy atrevido Mostrar juegos indies En esa presentación En la presentación de la consola Hay gente a la que no le ha parecido bien A mi me ha parecido muy bien Porque Da a entender Ya desde el principio ¿Me faltan? No, no No tengo suficientes Da a entender Desde el principio Que los indies van a estar Van a ser parte de la consola Van a tener apoyo Etcétera, etcétera A mi me ha gustado mucho Que lo hayan metido al principio Hay gente que se queja Bueno, no lo sé No he visto un cambio generacional Espectacular Pero también es que No sé hasta que punto Ya se empieza a notar La diferencia de gráficos De una plataforma a otra Se verá mejor Seguro Y no tienes por qué esperar Nada más Pienso que han tirado más Por intentar hacer Los tiempos de carga Muchísimo más rápidos Más que dar un salto De calidad de los gráficos Porque ahora me parece A mi más importante Mucho más importante El hecho de El hecho de que tengas Tiempos de carga Prácticamente nulos Me parece muchísimo más importante El de los pinkies negros Se veía espectacular Sí El Kena Tiene una pinta Muy 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 bárbara Y Miles Morales Casi que también Es que Miles Morales No es un juego nuevo Es una expansión Del Spiderman Que ya hay Que te dejan jugar Algunas cosas Con Miles Morales O elegir al personaje De Miles Morales Para el mismo juego Con lo cual No es lo que se esperaba La gente De hecho ha tenido Que salir Sonia A desmentir Que era un Spiderman 2 Y a aclarar Que era eso Porque la gente Andaba un poco mosca A ver Yo me iba a ir Tengo que venir aquí Tengo que venir aquí Y Sí Lo demás me dejó Un poco frío Por eso Voy a venir aquí Y me voy a ir A este Que es el de Transportador de Medio Y así llego rápido Aquí Que tengo que ir al fondo Marino ¡Ay no! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! Yo es una expansión Pero eso como parece Se venderá por separado Como el de los Leganos De Spiderman Con la expansión ¿Vale? O sea Tú Puedes comprar el Spiderman De PS5 Con la expansión De Miles Morales Si tienes el juego De PS4 Y quieres la expansión Me da a mí La sensación De que te vas a tener Que aguantar Y comprarte el juego entero Eso es algo De lo que estaban Criticando Esta mañana Bueno Esta mañana Y ayer Por Por Twitter Entonces Pinta Que ahí Los de Xbox Le van a hacer un Les van a ganar Un poco la partida A los de A los de Sony Porque En En Xbox Tienen el El crossplay este Que si tienes el juego Comprado Te lo dan también En el siguiente Y entonces Una cosa Como ese DLC No tendría sentido Me estoy yendo Por otro sitio Que no me tengo que ir No es por aquí Bueno Me han gustado Los juegos Que han anunciado Me ha gustado Que hayan sacado Me ha gustado Muchísimo Que hayan sacado Indies Y Y sobre la consola En principio No me gusta ¿Vale? Es A ver Es un Es un diseño futurista Que está bien Que está guay Todo lo que tú quieras Pero Tengo la impresión De que va a ser Igual escuchan las críticas Y lo cambian No lo sé Las pestañitas Que hay por arriba Está como si no costase Y Limpiar eso Va a ser terrible O sea Pero va a ser Va a ser Horroroso Entonces Mi queja va por ahí Porque va a ser Muy difícil Limpiar esa consola Y que a los 6 meses No esté tan llena De mierda Que tengas que comprar Un bote de spray De 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 aire comprimido Para limpiarlo Porque a ver Esto El que limpia El que limpia Lo sabe Que Va a estar La cosa jodida Porque Porque A mi me ha tocado Yo que limpio El ordenador Que he limpiado Las consolas Y tal Todas las ranulitas Siempre se quedan Llenas de mierda Y Y es Es un verdadero Incordio De verdad Y me da la sensación De que esta consola Va a ser en ese sentido Muy horrible A ver ¿Quién me está pegando? Tú Date quieto ya Tampoco me gusta La curvatura Que tiene la consola ¿Por qué? Porque La hace Predominantemente Vertical Y Si hay mucha gente Que las pone en vertical Pero yo no tengo sitio Para poner la consola En vertical Por ahí Con lo cual A mi al menos Me va a resultar Incómodo He visto alguna foto Con la consola tumbada Y tal Pero he visto Que le queda Un arco Debajo Libre Que le entra ahí De todo Y es lo mismo Que os contaba antes Ahora Cuando la tenga tumbada Y quiera limpiar Tengo que levantar La consola Limpiar Y volver a dejarla Es un incordio No os podéis hacer idea Mucho mejor Que sea plana por abajo Limpiar por arriba Tranquilamente Y tal El disco El disco Es feísimo Como queda Parece que Parece Parece una consola gorda O sea Que esté gorda Y no pasa nada Por los gordos Pero es que En las consolas No mola que esté gorda ¿Por qué no me he ido Por aquí abajo Si sé a dónde iba yo? ¿Dónde le hemos Con eso estoy yendo? Eh No Queda muy fea Pero bueno Tampoco Eso ya es cuestión Es una cuestión Que a mí no me preocupa demasiado Lo más probable Es que yo La plante en algún sitio Y a correr Uy ¿Puedo venir por aquí? Por aquí no he visto nada ¿Qué hay aquí? Uh Uh Qué rico Dineros Y así es Más o menos Ese es el resumen En el vídeo Que voy a subir luego What is that? En el vídeo Que voy a subir luego Hablo de todos los juegos Por separado Que me mando mi opinión De cada uno de ellos Etcétera, etcétera Si queréis verlo Pues ahí lo tenéis Parece que falta Una pieza Vale Pues falta una pieza Que no Que no tengo Si al final Vas a mirar la pantalla No la consola Ya, joder Pero es que es muy fea Tío O sea Que yo soy El primero Que no mira una consola Por su diseño Soy el primero Pero es que es muy fea Tío Es que es muy fea Muy, muy fea Pero bueno Nada No pasa absolutamente nada Eso ya es una cuestión De gusto personal Sin más Me gusta más la caja De Xbox Pero vamos Yo creo que los juegos Me parecen lo suficientemente potentes Como para Como para una primera conferencia ¿Vale? Hay muchos juegos Que me han gustado mucho Que me han llamado mucho la atención Pero vamos A la gente que se queja De que hay muchos juegos Que no le dicen nada Les diría que A ver De aquí a diciembre Dirán muchas más cosas De los juegos Con lo cual Sacarán juegos nuevos Anunciarán Ahí va Anunciarán el Woodward 2 Y todas estas gaitas Entonces pues Uy aquí no puedo subir Anunciarán Woodward 2 Y todas estas gaitas Que está esperando Todo el mundo Como Guadamayo Con lo que al final Pues todo llegará Paciencia La gente tiene que tener paciencia Que es algo que no suele tener La verdad Vale Estamos aquí en un sitio Vamos a ver Que hay aquí Ese se va a morir El pobre trabajador Pobrecito Es que lo pasa mal Esta gente Y nada Así a grosso modo Eso es lo que Lo que pienso De la consola Aquí si me caigo ¿Qué pasa? Hay un perro Wow wow Bienvenido al fondo del mar ¿Quién eres? Soy un modesto perro fantasma Bueno me voy Ya tengo las jarras limpias Una patata Vale pues nos vemos luego Paco Gracias por haberte pasado Oliskea Hueles a genio Soy una medio genio ¿Medio genio? Estoy intentando rescatar A una amiga Las ninfas la han secuestrado ¿Ninfas? Ay madre Tu amiga debe estar atrapada Más allá de esta compuerta Es imposible rescatarla Wow wow Verás Para abrir la compuerta Es necesario restaurar La energía A la ciudad Eso nunca debe pasar Wow No estoy afraid Las siete ninfas No me asustan Ya me he enfrentado A cuatro de ellas Y he vencido ¿Siete? ¿Quién te ha dicho Que sean siete? Risky Boots Y el título Del juego El número de ninfas Allá abajo Es infinito Bueno me da igual Si son siete o setecientas Tengo que salvar A Rotipop Rotitops Lo que propones Podría destruir la isla Wow Y a todos sus habitantes Jime ¿Lo arriesgarías todo Por salvar a tu amiga? Vamos a ser malos Y a decir que sí Wow wow De acuerdo Pero te advierto Jadea No es tarea fácil Hace mucho La guardiana de esta isla Escondió dos brazaletes En las minas Que se encuentran Sobre nosotros ¿Brazaletes? Esos brazaletes Son la clave Para reactivar la ciudad Encuéntralos Y tráemelos Lo haré Wow wow Antes de marcharte Toma Collar de perro Enseñale ese collar De perro A la espíritu Anciana Ella sabrá que hacer Hay una sala De teletransporte A la derecha Puedes usarla Para llegar a ella Más rápidamente Buena suerte Medio genio Vale A la derecha Arriba Vale Pues vamos a subir Esta es la sala De teletransporte Vale Ahora sí que ya tenemos todo Espera Pero quiero ver Que eso Eso ahí Porque no he bajado Por ahí Que había No me he fijado Voy a ver Antes de irme A ver a la anciana Porque de verdad Que no me he fijado ¿Es aquí? Igual hay algo interesante Uy Aquí hay Aquí hay Aquí hay cosas Mal Vale Vale Muy bien Pepitas Creo que ya no No tengo con quien Intercambiar pepitas Ya Diría yo Igual me equivoco A ver ¿Dónde me lleva esto? Como mola la rana Ah Cambio de zona ¿De dónde voy a salir? 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 Es una naranja ajá Donde voy a salir por aquí A ver qué hay Es una naranja Ges Acabalkeepers Algo se abrirá en algún momento ¿Por qué me cambian las espadas? No entiendo ¿No? ¿Nada? Vale Pues sigamos navegando Vale Uy, muero Muero muy fuerte porque me he quedado atascado Going down Me gusta la musiquilla de este sitio A ver, ¿dónde estoy? Ah, mira, estoy aquí Vale Pues estoy cerca de la anciana, ¿no? Está la anciana ahí mismo Au Igual que puedo hacer algo ahora No No Nada Deja de pegarme Va a haber una señora anciana Mala gente ¿Por aquí? Che Sí, por supuesto No es un collar de perro Parece atuendo de una genio El colgante es una piedra de fusión Mira que bien Bastante fácil de sacar Pues ya tengo la piedra de fusión Ahora tengo que encontrar la Se ve mejor que se le des a tu amiga pelirroja Tengo que encontrar a la pelirroja ¿Pero dónde ha ido? Ahí Le dije que no siguiera las voces Pero lo hizo Se adentraron las minas encima de nosotras ¿Minas encima de nosotras? Sí, son submarinas Pero están a menor profundidad Ve, encuentro a tu amiga en las minas Y da la piedra de fusión Vale Tengo que entrar por ahí Con lo cual Me tengo que ir ahí Es el camino más rápido por aquí Creo que sí Vale Pues vamos a buscar a nuestra amiga Aunque ya terminaremos en breve Por lo menos estos 10 minutitos Intentaré Para encontrar un punto de guardado también Vale Tengo que ir por aquí Para arriba Subir, 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 subir Subir, subir, subir Subir, subir, subir Subir A ver Ya estoy cerca No me peguéis, hombre No seáis malvaos Por aquí Debería ser Sí Hemos hecho muy rápido A nadar Espérate ¿Hay aquí algo? No Pues vamos por aquí Uy, que me muero No puede ser que solo haya esto No puede ser Vale Tengo que ir por la zona naranja Madre No puede ser que solo haya aquí esto Es imposible Tiene que haber más cosas ¿Qué hay ahí? ¿Qué me cuentas? Pues parece que no hay más Mira que se me hace raro, eh Que solo hay aquí esto Una pantalla tan grande Para solo esto En fin Vamos a bajar otra vez A tirarnos por todos lados Espérate, eso de arriba Vale A ver No me voy a teletransportar Voy a seguir desde aquí Que también un puntito guardado Estaría guay, eh Te voy a decir A ver Esto está cerca Igual no Igual me equivoco Pero creo que está cerca A ver Dejad de pegarme Malditos Me estoy aprendiendo la musiquilla La verdad es que mola a mí La musiquilla del juego Atún en lata Vale Estoy cerca A ver A ver Que me encuentro por aquí Uy Señora Señora Que se quita Que se quita Suba Pepita Con lo cual es bien De zona otra vez Madre mía Cuánto Yacimiento minero Sí Esto es una nueva Antes de meterme por allí A ver Rana Aparece Ahí va Ahí va Madre mía Sí que tiene vida Sí Vale Puedo salir esto de aquí Para coger estos dos jarroncitos Que hay aquí Que siempre vienen bien Y vamos a comer algo Vale Esto Ahí va Ahí va Jaway Me he equivocado Uy Uy Qué fantasía A ver Vámonos A ver Cómo 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 Vale Ya sé cómo hacer eso Igual Eso es Murir sus todos El rayo El rayo funciona muy bien No es por nada Pero Pero funciona guay Y dale Y dale con esto A ver si encuentro un punto de guardado ya Y ahora hago así Y me voy por la tangente Jijiji Eh Wala Quieto Quieto ¿Dónde vas? Te dejas todo por aquí Amigo Vale Voy a subir antes por aquí arriba Que es por donde no tengo que venir A ver qué hay Igual hay algún puntito guardado por aquí Uy Mira un cofre Hay una cueva Vale No puedo volar Así que Va a ser complicado Uy Uy Vale Y aquí no hay nada Aparte de esto Qué raro Imagino que estas cosas las puedo mover en algún momento Pero todavía no sé cómo Así que tendré que hacerlo In other times Oh Dejad de pegarme chicos Vamos a venir por aquí Vamos a hacerlo rápido No llego ¿Y si hago así? No No funciona No sé qué tengo que hacer ahí Ah mira Ah mira Perfecto Es una salida Lo cual es bien Murisus Es la salida para volver Lo cual siempre mola Hombre Un punto de guardado Y justo cuando llevamos dos horitas Pues vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Continuaremos el próximo día Mañana no sé si haré directo No sé si voy a poder Si hago tocará Observer Y el lunes tocaría Entonces otra vez Shantai El martes ya sabéis Voy a hacer directo de demos Demos españolas En el festival este de Steam Que un montón de indies lanzan sus demos Para que la gente los pueda probar Haré un par de directos probando demos de estos juegos El Onirike El Unmetal Y todos estos que están por ahí Que tienen bastante buena pinta Así que Nada más por hoy Espero que os haya gustado Y os espero en el siguiente En Youtube Tenéis en el canal principal Voy a subir un vídeo ahora Con mis opiniones sobre Playstation 5 Y todo lo que fue la conferencia Y que me parecen los juegos y tal Así que podéis pasaros por allí Pues En una horita estará ya online Y con HD Y con todo guay Para que lo podáis ver Así que Nada más por mi parte Sed buenos Nos vemos gente